por redes sociales de una tiradera ¡Ay! Yo quiero saber cómo fue todo ese problema, toda esa tiradera Si no sabes tú, voy a saber yo No sabes el que fue el que lo ganó El que llevaba las balas Yo gringo Pero escúchame algo O sea, yo digo porque tú tienes una canción que soltaste no hace mucho Plataforma Digital Has hecho dos dólares con la canción por ahí, oye, por lo menos Dos dólares Ojo, dos dólares con una canción No te estamos viendo millonario pero ahí estamos Ahí estamos en el proceso, ¿me entiendes? Porque eso lo tengo que compartir con ellos Escúchame Por ahí tuve una promocion de tres empanadas y dos jugos, es un dólar, oye Por Barcelona, yo las he visto Esos dos dólares Escúchame algo, cuéntame un poco de eso Cuéntame de eso O sea, no sé si quieres mencionar a las personas O no, pero Pero cuéntame de tú, de tu parte ¿Qué tú sentiste? ¿Por qué expresaste todo eso en una canción? En realidad Sentí bull de decepción, ¿me entiendes? De decepción porque Lo consideré A esos, a esos locos Que no tienen que pelear Eso no tiene que pelear